¡El campeonato! ¡Ey! ¡Qué burri! ¡Ahora te va a ver con vídeo! ¿Mujer, eh? ¿No quieres, no? ¡Sí! ¡Carlo civil! Yo soy útil, soy con la vida. El que llega tarde. Con la vida, no vale tarde que no. Aquí con la panana ya buscando el ciclo. Me cuido todo en el trono viendo la mano. ¡No! Tiene una que a despesar las dos. Tío, me da miedo ya. ¡Es mi culpa! ¿Qué pasa? ¿No se ve bien? Se ve borrosa. Anda, que me está en medio, tío. Vaya, me borrosa. Pero eso, como lo toques bien, me toca los dos. ¿No se ve? Sí, 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 no, 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 no. Tú deja de moverlo y se enfoca bien. No, 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 no. No, 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 no. No se enfoca ya. Se llama de autofocus, no, no, sí, se enfoca bien, eh. No, no, no. Se anda en plato bajo.